Saludos y abrazos en estéreo. Bienvenidos a capítulo de domingo en Maxi Vinil, el canal de El Vinilo. Soy Cristian Chico Pérez. Saludos a los conectados ahí al otro lado de la pantalla. Hoy día domingo vamos revisando las canciones que ustedes van pidiendo en nuestro correo electrónico. Anótenlo, info arroba maxivinil.com. Ese es el correo donde recibimos tus pedidos que se van una lista y que avanza semana a semana. Hoy vamos a escuchar uno de esos pedidos. Les traigo a Clubhouse con Do It Again, Billie Jean. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? Bueno, les voy a contar. Clubhouse es un grupo de dance house italiano formado en 1983. Habían ahí varios capos, ¿no? Estaba Carl Farini. Estaba Gianfranco Bortolotti, que luego fue parte de Capella y de Four Nighters. Estaba Hidalgo Serra. Estaba Silver Pozzoli. También el mismo de Around My Dreams estaba en esta formación de Clubhouse, que luego ha ido cambiando con el tiempo, pero su época más exitosa es con esta formación. En 1983 lanzan lo que pareciera ser el primer mashup de la historia, ¿no? Esto de mezclar dos canciones con una misma base. Base de un tema, cantar la música de otro encima y que luego se intercale con el tema original. Eso básicamente es un mashup, ¿no? Poner la base de un tema, poner la capela de otro encima y formar o crear una nueva canción, si tú quieres. Y eso ocurrió en 1983. A los chicos de Clubhouse se les ocurrió mezclar Do It Again, una canción de Steely Dan de 1973, con Billie Jean de Michael Jackson, que había sido éxito ese mismo 1983. Por eso la canción se llama Do It Again Medley with Billie Jean. La canción se convirtió en un hitazo. Fue número uno en prácticamente toda Europa. Rankeó en los Estados Unidos, llegó al 75 en el Hot 100 de la Billboard, en este experimento, ¿no? Que los DJs venían haciendo ya en las fiestas. Ponían un instrumental, luego una capela encima de otra canción y se creaba un mashup, ¿no? Y se creaba algo nuevo. Bueno, ellos lo hicieron en el estudio con la base de Billie Jean, cantando Do It Again de Steely Dan encima. Y el resultado fue este, un hitazo, en 1983. Les quedó gustando la idea, lo volvieron a repetir. En el mismo 83 lanzaron Superstition Medley with Good Times. Luego en el 88 lanzaron Ammon Man con Yeke Yeke. En fin, y en los 90 se pasaron a la cosa más ítalo house, ¿no? Y tuvieron algunos éxitos por ahí como Light My Fire y otros más como Club House, ya con la formación no tan power como al principio, pero bajo el nombre de Club House también. Me preguntaba alguien en el correo que me pedían a Do It Again si esto era una copia, si esto era un plagio, si aquí se pagaban derechos, si esto era ilegal. No, no, no. Esto es una reversión, si tú quieres. Es un cover, ¿no? Claro, de dos canciones que se juntan en un mismo track, pero esto paga derechos, para esto se pidió permiso. En los créditos están los autores de Do It Again y está Michael Jackson también como autora. Esto es todo legal, ¿no? Esto no es algo así como que a alguien se le ocurrió esta idea y robó de aquí y luego usufructó esto. No, no, no funciona así. En este caso, esto es una reversión. Porque ni siquiera samplea un pedacito de la otra canción. No, directamente es la otra canción completa, puesta sobre una base que ya existía, que era la de Billie Jean. Así que aquí está, se las voy a dejar. Lo pidieron en nuestro correo electrónico. Vaya que sonó este tema en esa época. Y muchos lo conocen y dicen, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Es una otra versión de Billie Jean? ¿Qué? Bueno, ahí está explicada la historia. Es que no es lo mismo. La historia, no la historia. Así que aquí está, muchachos. Les dejo a Clubhouse con Do It Again, Medley with Billie Jean sonando en Maxi Vinil, el canal del vinilo. Recuerden, se los dejo en alta calidad, sin compresión de regalo, a mis patrocinadores que ya tienen su membresía en www.patreon.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. tuya y seguimos adelante con esto somos el canal del vinilo suena clubhouse y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.